¿Qué es la Comunidad de Madrid? Me siento feliz y orgullosa de que la Comunidad de Madrid me haya concedido el premio a la innovación tecnológica Fermina Orduña en su primera edición. Fue un acto entrañable, contó con la presencia del consejero de Educación e Investigación, don Rafael Van Rieken, así también como con la presencia del director de la FUAM, que aprovecho para darles las gracias y de nuevo felicitar a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid por la labor tan importante que están realizando. Es para mí un honor y un compromiso formar parte de este patronato. Este premio ha llegado en un momento estupendo, supone un impulso, yo digo un empujón, para continuar en este difícil, pero emocionante, fantástico e imprescindible camino de la innovación y la investigación en alimentación, que es nuestro campo. Desde el 2002, en el que firmamos un convenio marco de colaboración universidad-empresa, estamos trabajando ininterrumpidamente con el Grupo de Ciencias de la Alimentación, que dirige el profesor Reglero. Fruto de este trabajo, en el 2005, se obtuvo la primera patente en alimentos de esta universidad, la patente Vidalín, que es la base de todo el trabajo y desarrollo que seguimos haciendo ahora desde Frialtech y antes desde Frial. Es un trabajo de investigación e innovación muy duro, largo, difícil, pero motivante y apasionante. Merece la pena. Y desde luego soy una absoluta convencida que es el único camino que asegura la pervivencia, la supervivencia y el futuro de la industria a través de la diferenciación con base científica rigurosa. Y por ello es por lo que llevamos 17 años de trabajo y de colaboración. Espero que sea mucho más. Creo, además, que el éxito de este trabajo es lo que puede hacer que el resto de empresas miren y vean la innovación y la investigación como el camino que asegura un tejido industrial competitivo diferente de éxito, de presente y de futuro.